Bueno amigos, amigos de Tupac Máez, San Margo, Uruguay, es un gusto para mí estar en este escenario tan grande como es Cosquín. Estábamos en Córdoba con amigos como Rubén Rey, Alejandro Palau y otros más ahí en Córdoba y bueno, tuvimos el gusto de venir acá a visitar Cosquín.